Se va para el área Gigliotti buscando su lugar en el mundo, centro de zarate para Gigliotti, pica en arriba, atención, llega allá a costa, viene, 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 Gol Gigliotti, gol, sí, 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 de boca. Frustración porque yo creo que la victoria era merecida, Orión no dejó ninguna pelota a lo largo del partido, creo que el pecado que cometimos es no haberlo definido en el segundo tiempo. En las contras que tuvimos, el no haber concretado ese segundo gol que le da a uno la tranquilidad de la victoria, que era una victoria merecida, pero bueno, ellos de 5 goles que hizo Argentino Juniors, 4 hizo Piculici. Pienso que tenemos que ser mucho más precisos en los contraataques, sobre todo cuando vamos ganando, creo que se nos presentan siempre esas posibilidades como para definir el partido y no lo hacemos. Entonces siempre el adversario tiene su ocasión, esta no era una ocasión de gol cuando nos ponemos a pensar. Fue un remate de 20 metros, 22 metros que metió en el ángulo Ferdinari el gol que hizo, pero no se crearon una sola situación de gol en todo el partido. Pero bueno, no es la culpa de ellos, la culpa nuestra de no haberle concretado ese segundo que le daba siempre las esperanzas a ellos de llegar al empate. La actitud es buena, la actitud es de dar todo y no puedo reposar a nadie que no haya dado todo. Si queremos positivizar, disculpenme, antes de jugar contra estudiantes estábamos a 8 puntos, que si perdíamos el primero hemos estado a 11 del primero. Hoy estamos a 4 puntos del primero y todavía faltan varias fechas, entonces la esperanza está, vamos a tratar de que esa esperanza se acreciente a partir del domingo próximo. Porque yo me doy cuenta que hay 0-0, 0-0, 1-0, 1-1, a veces hay uno que gana 2 a 0, pero esto se juega a poca cosa como lo dije el viernes. Entonces, fíjense, nosotros hoy si hubiéramos ganado estábamos a 2 puntos del primero y estaba bien merecido, porque la victoria era lógica. El no haberla concretado hace que tal vez alguien que logró una victoria no tan lógica que no merecía, tal vez está arriba nuestro.